lo aman más que el dueño el animalito te gana te pasó 1-850-5-3-6-7-3-1-0-0 y el animalito tu decías no voy a cagar, llévate ese llanero que me han dado ay, 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 ay a ver, ahorita regresamos todos atentos señores te voy a cantar de un nuevo corrido de un hombre que queda valiente alegre y decente de eso soy testigo con las damas caballeros amigos y chavos con los que por él entre las tantas hermosas me ganó su pobre el bandido de amores cuando el bandido el bandido de amores el bandido de amores porque hay un sueño y padre de muñejo con el amor Sombrero y la 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 Y la Sombrero y la 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 Y la